rai buker gainer y muy buenas gente que tal en esta ocasión voy a voy a hacer un conjunto de guías sobre una nueva array de pre-known del famoso verde. Como sabrán, hace dos años ya había pasado el array de Valdimir, el de Razo, y según como va la fórmula de Coggins, van a sacar armas cada dos años, o nueva array cada dos años. Así que tenemos esta array que consta de dos partecitas. Voy a hacer esta breve explicación introductoria y cómo debes armar tu personaje en conjunto con tus accesorios y sinergias. Entra vídeo. Lo primero que todo es que para tener acceso a esta dungeon, primero tenemos que pasar una dungeon de Master Rod y desbloquear esta MC Pruginown. Los requisitos mínimos de esta array, evidentemente aunque el CP mínimo que te requiere una dungeon no significa que por tener ese CP vas a poder asistir a dungeon con suma facilidad. Esto pasa por ejemplo en el caso de Troshness, que aunque tengas 550k de CP no te asegura o te da la garantía de poder hacer esta dungeon con mucha comodidad. Lo mismo con el array de Razo, que aunque tengas 300k de combat no te va a dar la garantía de poder pasar la dungeon sin problemas. Bueno, ¿qué es lo que hace esta array muy muy difícil? Lo primero es que, eso, no puedes hacer una party random. En comparación con a Nibir, si ya de por sí nosotros nos quejábamos porque nos encontraba con gente que no sabía supportear o no hacía bien las mecánicas, por este tipo de array nos afecta 10 veces más. ¿Por qué? Porque las mecánicas que tiene esta array, en comparación con las de Marnimir, son mucho más comprometedores en relación con la party. Por ejemplo en las de Marnimir, a lo mucho la de array de 12-6 si tenía alguna forma de jugar parecida, sí, con más teamwork. Pero realmente si lo pensamos así casi todo el tiempo nos la pasamos ahí frameando, ahí frameando, ahí frameando, y cuando vemos un ataque que atrasa a frames, esquivar. Pero en esta hay que jugar con más cabeza. Y otra cosa importante, que lo caracteriza también, caracterista, caracteriz... bueno, no sé hablar, que caracteriza estas arrays, y es que el debuff de entorno es de 80%. ¿Qué significa que sea de 80? Que es mucho. En comparación con el de Marnimir, es de 50. Pero esta es de 80. Eso significa, por ejemplo, mi personaje Mei, que está armado completamente, tiene una gear bastante buena. Tengo dos piezas reforje 15, una pieza reforje 14 y otra reforje 12. Con todo, prácticamente, casi en game, se podría considerar. Estoy en game, pero no en game al punto de poder pasarme el juego altero. O sea, estoy bien armado. Tengo 500... 452 de vida, ¿verdad? Si lo calculamos sin tomar en cuenta la dotación, 80% básicamente nos dejaría... prácticamente con 110k de vida. Lo cual es una cantidad de vida bastante mediocre. Y prácticamente con cualquier golpecito nos... nos hacen papilla. por lo que... no solamente tendremos que priorizar mucho daño, sino que hay que... bullernos HP, bullernos Dama Reduction. También bullernos daño reducido contra los jefes. Y tener una adaptación altísima. Así que la bull que vamos a tener... al menos en mi caso, porque todavía no estoy llegando al punto de... de poder llevar este conjunto de accesorios. Eh... Bueno. Otra cosa también muy útil para... para sobrevivir a esta raid... adecuadamente. Es en lugar de llevar set de Crimson, llevar otro set estilo... como Saga, Cerulean o Vermilion. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el Polarize... claramente nos da mucho daño. Pero... existe un problemita. Que el Polarize... nos amplifica el daño que recibimos. O sea... eso sería como una... una bomba de tiempo. Si no tenemos el aguante suficiente... no podremos hacer el daño correcto. Una acción es esa. Cambiar de set. Y así podrás tanquear... mucho más en la dungeon. El tema es que... si eres una clase que no se beneficia... tanto con otros sets. Como la mía. No me parece que... revisar Crimson 100% sea necesario. Pero si... si... si quieres cambiar de set... eres... eres libre de hacerlo. Pero teniendo en cuenta que eso es... para esta raid en concreto que va a ser más rentable. Pero para las demás dungeons y eso... quizás... prefieras Crimson. O no sé. El set que vayas a usar. Todo eso ya depende de... de tus gustos o... si quieres... traje a esto... esta muerte. Así que la build que recomendaría... para la gran mayoría de jugadores... es esta. Nos vamos a poner... Nightmare Blinkful. Si no tienes Nightmare Blinkful... bueno... te pones un ascensorio de Sinister. Pero te recomiendo Nightmare Blinkful. Ya no vale tanto actualmente. Y es una... es una buena opción para este tipo de raid. Nos ponemos el Stimulation. Energy Coil. Nos ponemos el raid de... el... el asesorio de Ventus. Y... 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 Y prácticamente esta sería la build. ¿Cuál es la idea? De... en vez de ocupar este combo... este conjunto... recuerden que este conjunto da Sincodo de Polarize. Por lo que si quitamos estos accesorios... vamos a tener más aguante. Así que... usamos estos accesorios... y tenemos 4% de adaptación. Entonces... de títulos recomendaría... sobre todo... Dark Gaze. Para aguantar. Obviamente vamos a tener... un título de emergencia estilo... Forgy Night. O títulos también como... el título este de... Bueno... no tengo desbloqueado el de Eclipse. Está el de Eclipse también. O el de Forgy Night. Son títulos que... nos sirven para... sobrevivir un poquito más. Nos brinda ese... ese salvavidas. Pero bueno... si ya... te vas acostumbrando y eso... ya... puedes ocupar el de... el de Dark Gaze. ¿Por qué? Porque... te da... 3 de adaptación. Aunque te da Polarize. Lo cual te va a hacer... recibir más daño. Te da 5 damage reduction. Daño reducido contra jefes. Y resistencia elemental. Lo cual... te va a ayudar a aguantar. En mi caso no... lo necesito tanto porque... soy una clase que... como ocupa poco crítico... y se queda mucho... mucho socket de boss. De normal... voy a tener... el cap de daño reducido contra jefes. Por lo que... por lo que pueden ver. Así que... y aún así... tampoco es mala idea usarlo. Porque... te da adaptación. Pero eso... que... tengo el cap de esto. Así que no es tan rentable para mi caso. Por otra parte... y bueno... fíjense... tengo 39 de adaptación. Diría que... la cantidad recomendada de adaptación... es tener... es tener 40. Entre 35 y 40 adaptación... es el... es el porcentaje que recomendaría... para entrar a este tipo de raid. si quieres aguantar... como debe de ser. Salvo que seas un CC... y esas clases... así que... pueden aguantar exageradamente. Pero eso... no soy una clase que tiene... ese tipo de... de fuentes de errosión de daño. Así que... tienes que... balancear tu personaje... para aguantar. entonces... vamos a... sumas esto al buffo de camp... más el elixir adaptación... tendremos 44. O sea... es una cantidad bastante buena adaptación. Por otro lado... en las sinergias... obviamente vamos a usar... sinergias de lucial... por el tema de adaptación. Vamos a descartar... sinergias que nos dan polarice... y vamos a ocupar... vamos a tener dos opciones. Una... sinergia de renas. ¿Por qué? Porque nos da... mucha vida. nos da 800k de vida. Y tendríamos con nuestro... bueno... aparte de esto... de estos 800k de que nos da de vida... podemos ponernos... una force como ilipas algo. Aunque luego parezca... este... esta force va a servir... para este array. Creo que va a ser el único scenario... donde realmente te va a servir... este tipo de... de force. En Elite... o en Unique. Es importante tener... esta force... porque nos da... 70k de vida a base. Y así tendríamos nuestro personaje... con 602k de vida. Eh... realmente se puede... se... se podría conseguir más. Quizá lo ideal es tener... 700k pero... wow. creo que 600k... con 600k en mi caso... me va bien. Quizás porque yo tengo el cap de esto... de... daño reducido contra jefes. Pero bueno... 600k me... me va... me va de puta madre. Debería conseguir más... pero bueno... de puta madre. Vamos. Eh... Otra cosita más... bueno, sí. Eh... también... sacar daño reducido... en el arma de Artifact... no es mala opción. ¿Por qué? Porque la niña reducido... también nos da aguante. Aunque no lo parezca... es muy útil. Y nada... eso sería todo para... todo lo que hay que considerar aquí. Eh... un personaje en la party... que... estilo más parados... que nos da... el Set of Time. Pero... también... eh... podremos... ocupar a alguien que tenga la sinergia esta... de Desert Path. ¿Por qué? porque... en los próximos parches... van a meter... que esa sinergia... al usar los seis de Tercer Path... te va a dar... el efecto este de... el efecto este de... celostime. así no... vas a necesitar... re... tan... siempre... en todas... en todas las... composiciones más paradas. Ah... y otra cosa que olvidé de mencionar... aparte de la sinergia de arena... tienes... la opción... de llevar... de llevar... espera... eh... de llevar la... sinergia de... Resurrección. Porque la idea de esto es para que... para que tú no tengas que ocupar el título de Fortnite. Porque tenga en cuenta que cuando usas... un título como Fortnite... no puedes ponerte un título... que te dañe en sí. así que... eso... te ayuda a tener esto... este salvavidas... y te pones un título de daño. eh... disculpen... básicamente te pones estos cuatro... y lo que hace eso... te da... inter recovery... y eso... además de eso... si eres de... además de eso... puedes hacer otra sinergia... que es la sinergia del... del Ignore Defense... que la puedes poner con el... con este personaje... con... con el Headshare... y pones otro personaje de él... que forma parte de esa sinergia... que es más parados también... y Metamorphy también... esta sinergia... es sobre todo buenísima... con personajes... que... que son del tercer part... sobre todo... porque... vas a tener es... en la resurrección... el item recovery... el Ignore... y... el efecto del tercer part... o sea... es una muy buena opción... así que no hay que... no hay que menospreciarlo... de consumibles... recomiendo... totalmente... autoconsume de pet... porque... es muy importante... porque... va a llegar a un punto... en que vas a necesitar mucho susten... créanme... y... consumibles como... el Honey Honey Waffle... para los que no saben... este consumible... es un consumible de la granja... que se consigue... gastando patatas... y... gastando Snow Fruits... estos consumibles son buenísimos... ¿porque? porque... 1... nos recuperan vida... 2... nos da vida máxima... por 10 segundos... y tercero... recuperación de vida por segundo... créanme que van a necesitar esto... sobre todo... para 15-6... además de eso... Stone Apple... no está tampoco en mala idea... manzanas... eh... los Orbes no vamos a utilizarla... porque... porque la gran parte del tiempo... de Star Ray... estos enemigos... tienen... hiper armor... para los que no saben... lo que es hiper armor... es... algo parecido a super armor... pero... bueno... ven que en el super armor... tienen como... esta aura... de color rojo... en el caso del hiper armor... es una aura de color morado... el hiper armor... lo que hace es... remover todos los debuffs... que tiene el enemigo... y durante ese tiempo... no les afecta... el debuff... por lo que... las mecánicas estas... de Jane Freeze... o freeze... de larga duración... o... o debuffarlo a muerte... no van a funcionar... de todo bien... por lo que... nuestro tipo de composición... no va a ser enfocada... a... buffar un solo personaje... y... arrasar con todo... va a hacer más... trabajo en equipo... que otra cosa... y en parte... es un problema... porque... hay personajes... que... no van a ser totalmente viables... para esta raid... como por ejemplo... Catastrofe... Catastrofe está... en la... en el pozo... para este tipo... para este mapa... lamentablemente... esperemos que lo buffen pronto... y... lo arreglen... también... sobre todo... en la fase 3... del 15-5... que... que... por alguna razón... los... los dispositivos... son inmunes de buffo... pero... esto... hay que llevarlo... si o si... hay que llevarlo... y eso... llevados consumibles... el... el Honey Waffle... y... ya... diría que es todo... y... nada... chicos... gracias por ver... este... este video... más... más adelante... voy a subir el video... este de la guía 15-5... en la 15-6... todavía no lo he hecho... porque... yo prefiero... hacer las guías... ya cuando... hago la Damion... ya siento... ya... ya sé cómo... cómo... hacerlo... en carne propia... la... la Damion... así que nada... nos vemos más tarde... y... hasta luego...